El trío de aves legendarias en el anime son un grupo que tiene como mediador a Lugia y se enfrentan entre sí en la película El Poder de Uno. Y esto generó una duda, ¿cuál sería la más fuerte en su región natal? ¡Saludos! Pokécompañeros, soy Saga Pokémenético y les doy la bienvenida a este nuevo reto. Ahora les explico las reglas. Número 1, solo usar a una de las 3 aves legendarias en el equipo. Número 2, no curar en combates. Número 3, no sobrelevear. Y 4, si un ave se debilita, volveremos a iniciar pero con la siguiente. Con las reglas claras vamos a comenzar, pero antes agradezco a los miembros del canal por su apoyo. Y no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar otros retos que deseas ver en el canal. Con todo esto dicho, vamos a empezar. E iniciamos con... El Camino de Moltres. Iniciamos la aventura con Moltres y ciertamente este Pokémon legendario puede ser el que está en más desventaja. ¿Por qué? Por sus tipos Fuego y Volador. Ya que un ataque de tipo Roca puede hacerle mucho daño. Y ciertamente su ataque especial es muy bueno, pero ahorita tiene como mejor ataque, ataque ala. También tiene Ascuas, con lo que podría defenderse bastante bien de los oponentes que puede enfrentar en el camino. Así que vamos a ver que tal le va a Moltres como el primer desafiante de este reto de las aves legendarias. Vamos a la ruta donde encontramos al rival para tener nuestro combate después del combate en la sala del Profesor Oak. Y nos enfrentamos contra Gary. Este me manda un Pidgey y yo pues obviamente mando a Moltres. Teniendo ataque ala, le pego con esto y le hago un daño tremendo con un golpe crítico que lo acaba debilitando. El siguiente sería su Charmander, el que también le pegamos con ataque ala dejándolo bastante débil. Mientras que este me pega con un arañazo que no hace mucho daño. Lo vencemos y así ganamos contra el rival sin ningún problema, al menos en esta parte. Tras esta victoria, vamos por el que podría ser el más complicado, el combate contra Brock y sus Pokémon de tipo Roca. Iniciamos la batalla, él empieza con Geodude, que recordemos acá no tiene ataques de tipo Roca y solamente pega con Placaje. Por lo que pegarle con Ascuas sería muy bueno, encima que lo acabo quemando, este se lo haría Rizodefensa. La quemadura empezaría a hacer daño y tocaría pegarle otro golpe de Ascuas que lo acaba debilitando con un golpe crítico. Pero aquí viene el verdadero problema, Onix. Pues Onix al ser tipo Roca y este sí tiene un ataque que me complicaría mucho, Tumba Rocas, que es un x4 y encima me baja la velocidad. Ahora me hace atadura, le pegamos con Ascuas, no logro quemarlo y el daño empezaría a afectarme. Más otro golpe de Tumba Rocas acabaría con el Camino de Moltres. Y ahora pasamos a... El Camino de Zapdos Ciertamente Zapdos puede ser un Pokémon muy bueno, pero también tendría algunas desventajas. En fin, lo vamos a pelear contra el rival también, tal como lo hice en el intento anterior. Y aquí también no digo que le vaya a ir tan mal, pues Zapdos contra Pidgey tiene una ventaja al usar Impactrueno, un ataque eléctrico que con Stab lo acaba rostizando rápidamente. El siguiente sería el Charmander al que también le pegamos Impactrueno y logramos paralizarlo. Este me hace arañazo, pero Zapdos logra derrotarlo con otro Impactrueno y así ganaríamos la batalla para pasar al siguiente momento importante de esta aventura. El combate contra Brock Para esta parte de la aventura, ciertamente Zapdos no tiene movimientos que le puedan ayudar y sobre todo en este gimnasio, pues no solamente son Pokémon de roca, sino también de tipo tierra. Una combinación que a veces les juega en contra, pero que aquí les será de mucha utilidad, pues solo podría pegar con picotazo que no es muy eficaz, mientras que Geodude empezaría a aumentarse las defensas. Ahora se nota mucho la desventaja que tiene Zapdos en relación con este gimnasio, pues no podría ser un daño muy notable y ciertamente hasta tendría el riesgo de que se le acaben los PP antes de que pueda ganar siquiera la batalla completa. Bueno, insistimos con el ataque de picotazo que como pueden ver ya no es casi nada eficaz, pues Geodude aumentó las defensas. Por ahí le conecto un crítico, pero igual no sería nada favorable, pues recordemos que todavía queda Onix, y Onix tiene igual que contra Moltres un ataque bastante eficaz, no tanto quizás porque no es por 4, pero bueno, logramos esquivar el tumba roca, seguimos pegando, este falla otra vez, y la verdad que la suerte de Zapdos iría muy bien, estaría esquivando ataques. Mientras que le pegaba, pero ahora sí, el tumba roca se logra conectar y se activa el efecto secundario de bajarme la velocidad, cosa que pondría a Zapdos en muchos problemas, pues Onix ciertamente era muy molesto. Le pegamos de todas maneras, pero el daño como dije es mínimo. Seguimos con el combate, y la verdad que por ahí un golpe crítico me estaba dando un poco de ilusión, ya pensaba que podría ganarle, y las cosas estarían complicando un poquito, pues los golpes de placaje me estarían haciendo algo de daño, más la atadura. Estaríamos con muchos problemas, y Zapdos ciertamente tendría dificultades, pues otro tumba roca logra eliminarlo. Y así termina el camino de Zapdos. Y ahora nos toca continuar con... El camino de Articuno. Ciertamente Articuno parece también muy débil, pero vamos a demostrar que tiene ciertos aspectos que lo pueden ayudar. El tipo hielo volador es uno que tiene ciertas desventajas, pero bueno, veamos qué es lo que puede hacer la tercera. En este desafío, con ataques como Tornado y Nive Polvo, podría sacarle algún provecho. Vamos por la batalla contra el rival, y bueno, contra su Pitgy tendremos una clara ventaja también con el ataque de Nive Polvo. Algo pareció con Zapdos, que tenía ventaja con el ataque de Impact Reno. Conectamos la Nive Polvo, y lo derrotamos, así que estaríamos empezando bastante bien. Contra Charmander, que todavía no tiene ascuas, podríamos pegarle con Tornado, y aunque este me hace gruñido para bajarme un poco el daño, seguimos pegando. Así Charmander podría aguantar un poco quizás, pero de todas maneras cae vencido, y así vencemos al rival, pero con cuidado para la siguiente batalla, pues ya tendría ataques de tipo fuego. Ahora toca el Talón de Aquiles de las Aves, que sería el combate contra Brock. Este combate, si bien es cierto, podríamos tener desventajas, también teníamos una posible salvación con el ataque de Nive Polvo, ya que al ser de estos Pokémon de roca también de tipo tierra, podría sacarle algo de provecho. Empezamos contra Geodude, y le conecto la Nive Polvo, que lograría derrotarlo de un solo golpe, lo que aumentaría mis esperanzas de vencer también al temible Onix. Así que le pegamos con Nive Polvo, y Onix, pues recibe un buen daño, tan fuerte que lo acaba derrotando de un solo golpe, y pasaríamos por fin del combate contra Brock. Ahora pasaríamos al siguiente evento, con Articuno, que hasta ahora lo había hecho mucho mejor que sus compañeros, cosa que no esperaba, yo esperaba que el destacado Frazap 2, pero bueno. Ganamos el MT, que no me sirve de mucho, y pasamos ahora sí a nuestro siguiente evento, que sería la batalla contra el rival en el Puente Pepita. Esta batalla, si bien es cierto, podría haberla hecho después del combate contra Misty, pero quería hacerla de una vez para ganar algunas estadísticas. Empezamos contra Pidgeotto, y le pegamos con Nive Polvo, un ataque que como de costumbre, le haría mucho daño, y logra congelarlo. Pero para mi suerte, se escongela rápido, y me responde con placaje. Luego un ataque rápido, y otro Nive Polvo, lo acaba debilitando. Ahora tocaría el turno de Charmander, y contra Charmander pegaríamos con Tornado. Este me responde con Asquaz, y seguimos con el Tornado, tratando de debilitarlo, pero al dejarlo en el tan débil, el siguiente Asquaz me deja bastante lastimado. Aún así, logro eliminarlo, pero con 15 PS solamente para enfrentarme a Abra, y a Rattata. Bueno, contra Abra no hay problema porque este no pega, pero Rattata podría darme problemas con el ataque rápido. Así que, este conecta el ataque rápido, y yo le hago un Tornado, que lo deja bastante débil. Otro ataque rápido, y con 3 PS logro resistir, para vencer al Pokémon alrededor, y pasar al siguiente evento. La verdad que el rival se me estaba complicando muchísimo en este combate. Menos mal que no salió ni un crítico, sino F. Ahora toca el combate contra Misty, y ciertamente acá tampoco tengo mucha ventaja, pues... Sus Pokémon de agua pueden resistir mis ataques de tipo hielo, así que solamente tocaría pegarle con ataques de tipo volador, y le pegamos a Stardew con Tornado, que se potencia un poco con fortaleza. Un segundo Tornado, y lo acabamos derrotando, pero ahora toca ir el turno del siguiente Pokémon, que es Starmie. Contra Starmie, este es más rápido y me conecta el Hidropulso, y logra confundirme, cosa que sería vital, pues hace que me pegue a mí mismo en lugar de hacerle daño. Bueno, este sigue pegando con Hidropulso y dejaría a Articuno con la mitad de la vida. Encima que se pega a sí mismo, otro Hidropulso, Articuno ya no estaría confundido, le pegamos, pero ya muy tarde. Pues otro Hidropulso acabaría con Articuno prácticamente, ya que ese estaría confundido, y se logra conectar un daño a sí mismo. Cayendo y acabando con su desafío. La verdad que el reto de Articuno esperaba un poco más, pensé que haría mucho más en esta parte, pero en fin, no me salieron las cosas como esperaba, y las aves legendarias ciertamente en su región no son muy favorecidas. Ahora díganme a ustedes qué les pareció este video, no olviden dejar su like y suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima. Click